1 segundo número 2 este equipo es el equipo A y este es el equipo B vale cuando llegue a la A van a salir los dos equipos B va a pillar la A B si cae cuando lo pille y se caen los parados entonces salen los dos 2A va a tener que salvar a 1A para poner las cosas A 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